Y otro tema muy bonito que tenemos para esta semana está relacionado con el deporte y se trata de kayak que son unas embarcaciones tipo piragua, bueno algunos de vosotros ya la conocéis y hacen pesca en el mar, así que vamos con este tema porque han sido premiados con el tercer premio para Andalucía en el campeonato por España y bueno pues realmente ellos han tenido una buena clasificación porque el tercer puesto pues muy buena clasificación y participan hasta niños pequeños y adultos y bueno lo pueden hacer incluso con familia, aunque las barquitas son de una plaza o dos plazas ellos han estado celebrándolo aquí en Marbella en Los Tonys, este sitio tan bonito, este restaurante tan ideal que se come comida auténtica mediterránea y que es excepcional porque está a pie de playa es muy bonito y ahí pues se ha podido disfrutar de una paella maravillosa y bueno pues del buen ambiente un día soleado, de verano prácticamente, cuando ya estamos ya metido en otoño, que ya nos cambian hasta la hora pero bueno un tiempo fantástico y bueno pues de verdad que le damos la enhorabuena le deseamos que ganen muchísimo más premio y que sigan con esta afición deportiva tan bonita y ellos realmente lo viven, son de Marbella, de Estepona, son unos chicos que lo viven, el deporte, le encanta hacen remo, todo con estos barquitos y bueno al aire libre vamos con este tema ahora, vamos a felicitar también a Paula que fue la patrocinadora también uno de los patrocinadores para este campeonato porque claro necesitan camisetas, son muchas las cosas y bueno pues que hoy día pues no se puede tirar para adelante con todo pero bueno hay empresas maravillosas que son solidarias y que les gusta pues que estas personas deportistas sigan adelante con sus inquietudes y les ayuda, entonces pues hay que darle enhorabuena a estas empresas que bueno pues que apuestan también por el deporte y por muchas otras cosas y ahí están siempre como en esta ocasión también Paula de la calle que bueno pues ayudó con las camisetas y también con este menú que les preparó, así que con lo cual vamos a dar paso ya a este deporte tan bonito de los kayak Asociación de Pesca Kayak en Marbella hoy con esta entrega de premio que va a tener lugar en breve en los Tony Beats, aquí este restaurante, nuestra querida Paula que también ha patrocinado ahora hablaremos con ella pero también ha patrocinado con las camisetas por lo que ponen todas ellas los Tony así que me lo imagino, vamos a hablar con todo este equipo, este maravilloso equipo que son más de 30 personas y que bueno pues hacen mucha ilusión este deporte que se trata de la pesca, vamos a ver además han sido terceros de Andalucía, mejor que yo me lo cuente que son los que saben toda esa trayectoria desde que empezó la asociación, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Francisco Francisco, ¿cuándo se forma el club? darnos un breve, un resumen ¿de cómo formaste, con cuántas personas empezaste y los que sois hasta el día de hoy? Empezamos 5 y ahora somos 30 y tantos socios y vamos, es la primera queda que festuamos ¿y cómo ha ido? porque creo que sois tercero en Andalucía pero cuéntame un poquito cómo os ha ido en individual, tercero en Andalucía, terceros también en Interclub y en el puesto del Campeonato de España hemos quedado segundo en Comunidades ¿pero cómo definiría este deporte, el hacer pesca a través de estos barquitos, que es el callao? hombre, lo que es tema físico, hacer deporte y aparte hacer la pesca también, que es lo que gusta es complicado, porque también depende mucho del mar, de cómo está el tiempo claro, también depende del tiempo como esté, como esté lo que es la marea, las corrientes, las olas eso depende mucho también, no es como un barco pesca desde orillas y no es para todos los tiempos, ¿no? no, sí, sí, todo el año, todo el año, todo el año, todo el año aquí todo el año ¿no nos presentas a algunos de los miembros? él es Salvador, presidente de la asociación muy buenas buenas Salvador, ¿qué tal, contento, satisfecho? sí, sí, la verdad que sí, por la participación, la gente, el grupo, muy contento, por todo ¿y cómo habéis elegido los Toni para hacer esta entrega de premios? porque es nuestro patrocinador bonita camiseta, bueno, mira, un plano general aquí, el rinconcito y también los Toni, bonitas camisetas que lleváis le agradecimiento a Paula por eso quería preguntar, ¿quién más colabora con vosotros y os ayuda? ¿el ayuntamiento, pues, también? patrocinadores tenemos, patrocinadores tenemos a Paula, del chinguito de los Toni, rinconcito y Montemar después colaboradores tenemos a Miguelito, tenemos también a, como es, Galaxy Calla tenemos también a formato 2, que nos ha preparado todas las camisetas tenemos varios colaboradores entonces, claro, es una ayuda que tenemos también nosotros muy grande sobre todo la ayuda que nos ha dado Paula que nos ha pagado todo lo que es, Paula nos ha pagado todo lo que es el uniforme, los Toni y el rinconcito ¿tu nombre? bueno, Santiago Santiago, ¿es un deporte caro? no, la verdad que es un deporte bastante asequible para todo el mundo sobre todo que no pueden participar los niños de chicas a partir de 6 o 7 años normalmente con sus padres, como es lógico y es un deporte que a la gente que le gusta la afición de la pesca y como está últimamente la pesca en las playas, que la verdad que se pesca poco pues, aparte de hacer el deporte típico de remo, que lleva muchísimos años pues, te da la posibilidad de poderte alejar un poco de la playa y no necesitas, pues, tener un barco, un atraque y entonces, se abre muchísimo más el abanico para el tema este, ¿no? es como los caracoles con la casa cuesta, ¿no? ahí, a montaje, en el coche sale por cualquier playa, que es lo bueno hoy sale aquí, mañana vas a donde quieras, ¿no? y la verdad que en cuestión de un par de años se ha fomentado bastante y hay bastante afición el tema de los premios, ¿cómo va? ¿y qué premios son los que se van a dar? ¿y a quién se les va a otorgar? hombre, hay el primer, segundo y tercer puesto los premios están valorados en bastante dinero este de la tienda de Montemar es un carrete Zakura un 6.008 este es de nuestro compañero de Galaxy Calla de MIG, que nos ha regalado también está valorado en 109 euros un chaleco del NRS y después la caña de Deportes Miguelito que nos ha regalado dos cañas y muchos accesorios todos estos accesorios son de Deportes Montemar y Miguelito los patrocinadores que tenemos nosotros allí están las placas y premios de los concursos que hemos estado campeonato de España, campeonato de Interclub, campeonato de Andalucía todo lo que hemos conseguido en este año es el primer año que estamos en concurso, digamos, también bueno, qué bien, o sea que ya esto diríamos que he visto el caso de salida para muchas más cosas, ¿no? que me saléis a hacer ya después de esto, ¿no? hombre, debería, debería y que claro que cada vez tendremos más socios tendrá más gente porque ya más más gente de Sturkast aún no tenemos asociación porque estamos esperando que el ayuntamiento nos dé un local que es lo que queremos que nos dé el local ya porque vamos, cada vez tenemos más gente nos llaman más gente pero no tenemos nada entonces claro, no tenemos sociedad pero tenemos lo que es la página del Facebook tenemos lo que es la página del Facebook por si alguien se quiere inscribir, algo que le guste y que no se supiese un teléfono o algo para poner un contacto pues que lo haga ya sí, la página del Facebook es Club de Pesca Calle en Marbella Facebook en el Facebook y después en el Gmail es clubdepescacallemarbella arrobaquemail.com y teléfono es 679-49-8480 pueden contactar conmigo Juan Francisco Enhorabuena y nada, creo que vaya a proceder la entrega del premio Sí, señora Gracias Enhorabuena Hablamos ahora con Paula de la Calle que ha patrocinado a estos jóvenes deportistas y hasta los más pequeños que llevan unas camisetas chulísimas con su nombre además y son preciosas las camisetas están todos muy contentos y bueno, también pues con la ayuda todo de... con lo que cada uno aporta pues al final pues sale adelante el deporte y todo Paula, qué bonitas camisetas con las que ha patrocinado a esos deportistas Hola, buenas tardes mira, es que para mí ha sido un honor cuando me tocaron a la puerta me dijeron Paula, hemos ganado el tercer premio de la pesca de calla y entonces me gustaría que estuviéramos allí tenemos un chiringuito estupendo que desembarcáramos allí que nos comieran un arroz digo, mira conmigo no tienen ningún problema pero claro en la hora que estamos aquí del ayuntamiento no ha aparecido nadie y tienen los chavales aquí los premios para entregar Estaban convocados ¿no? para que llegan también Sí, sí estaban convocados pero bueno como está la feria de San Pedro pues ha sido también un día muy complicado a lo mejor para los concejales de poder estar los dos eventos al mismo nivel pero bueno aquí están disfrutando del día de hoy del sol ahora se van a comer la paellita todo a gusto y contento se tenía que hacer un sitio donde estuviera el mar tan cerca como estaban los Tony que el sitio elegido no es por nada pero están ahí los barcos pero desde esta mañana a las 7 de la mañana han estado pescando han venido aquí es todo precioso muy bonito todo de verdad pues enhorabuena porque los Tony el rinconcito siempre está ahí en todos los eventos ayudando y realmente que fantástico lo que pueda son chicos de Marbella con pocos recursos y entonces hemos buscado unos sponsors y hemos hecho que este día sea feliz para ellos y para todas estupendo gracias Paula y enhorabuena venga muchas gracias a ustedes señores vamos a entregar los premios vamos atentos el tercer premio del concurso de hoy de la quedada ha sido Santiago con 3 kilos y piz 4 kilos y piz su placa una caña y el siguiente segundo premio ha sido Daniel Villalobos entrega el premio Mick de Galas y Callas primer premio de la quedada de hoy aquí hay un churro me parece a mí el presidente ha sido Salvador Guerrero alias Gallo entrega Paula ahí está primer premio y un carrete este un besito un besito un besito vamos a hacer una placa entrega a Paula del patrocinio de los Tony y el rinconcito en agradecimiento a ella por la colaboración del patrocinio y todo lo que nos ha dado a ella por este año esto es para ti Paula a ella ¡Gracias! ¡No! ¡Muye! ¡No! ¡Muye! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video